Estamos entregando 70 computadoras que se gestionaron a través de un programa de UNOPS, que es con financiamiento internacional, que es específicamente para dar acompañamiento y apoyo en las trayectorias educativas a los estudiantes de las universidades públicas. Así que, bueno, viviéndolo con mucha alegría, porque en términos de cierre de gestión, por cerrarla con un programa tan importante, tan abarcativo, que implica una inversión tan importante y trascendente, porque además significa acompañar a los chicos en términos de acceso a las nuevas tecnologías, es una alegría muy grande. Justamente, ¿qué aspectos destaca del desarrollo de este programa Progresar en los distintos ámbitos en los que se trabaja? Bueno, a mí me parece fundamental, primero, el acompañamiento económico, en términos de que los chicos puedan acceder a la educación superior con un acompañamiento por parte del Estado que les garantice poder acceder a apuntes, transporte, etc. Luego, en lo que significa el programa puntualmente en la Universidad Nacional, tener instancias de tutoría, tener ámbitos de estudio, poder contar también con una inversión particularmente hecha por parte de la Universidad, que refuerza todo el sistema de inversión que genera el Estado Nacional, me parece que es sustancial y que habla de la visión que han tenido por parte de la gestión de la Universidad para fortalecer, no solamente las trayectorias educativas, sino la permanencia de los chicos en la Universidad, que muchas veces es lo que se termina complicando. Me comentaba la importancia y la necesidad de continuar trabajando en este sentido, de mantener el programa Progresar y otras iniciativas similares. Sí, mira, así como lo planteamos en términos de Estado, también lo planteamos en términos de gestión de las universidades, poder plantear políticas que no sean únicamente de la gestión, sino que continúen, porque tienen que ver con abonar los derechos del estudiantado en términos de acceso a la tecnología, a los apuntes, a las tutorías que refuerzan, no solamente sus trayectorias en términos de acceso a la educación, sino también algo que yo siempre lo destaco porque me parece que es sustancial, la permanencia. Y la defensa de la educación pública con todo lo que implica. Sustancial, nosotros estamos muy preocupados por eso, en este momento donde los diferentes espacios políticos expresan sus ideas y sus propuestas en el caso de que llegaran a tener la responsabilidad de gestión en el Ejecutivo, que haya sectores de la política que estén planteando o el arancelamiento, o tener vouchers para poder acceder a la educación, me parece algo tremendo, un retroceso enorme y algo que por parte de la historia que tenemos en términos de la lucha que hemos llevado adelante para sostener las universidades públicas y gratuitas, es algo de lo que tenemos que tener mucha conciencia, que para nosotros somos un ejemplo en términos internacionales por el acceso a la educación superior gratuita, pero también para nosotros, para pensarnos como país, para poder seguir creciendo, para generar desarrollo regional, las universidades públicas son centrales, entonces hay que defenderlas.